Este año se federó provincial y nacionalmente, se clasificó entre las 10 mejores de la región para ir al nacional. Nos fuimos en septiembre, salimos del estadio y nos encontramos con que el auto en el que habían viajado ellas y otras nenas de María Grande había sido desvalijados. Y eso es lo que hoy nos encuentra acá, que está haciendo un bono de contribución para poder juntar ese dinero para comprar unos patines que para los conocer del deporte saben que no es nada barato. Contanos, Virginia, ¿hace cuánto que patinás? ¿Qué edad tenés? 11, hace dos años, casi. ¿Y por qué elegiste este deporte? ¿Qué es lo que te gusta de este deporte? Porque yo siempre miraba una película, Las Ilunas, no sé si conocés, una serie. Y yo de eso me inspiré y siempre quise ir a patín, pero siempre habían para nada y eran muy lejos. Y bueno, me enteré que había, una amiga me invitó para empezar acá a patín y yo empecé con ella y como me gustó empecé a venir a todas las prácticas. ¿Qué sueño tenés con este deporte? Y llegar a mucho, o sea, no sé, sí, de más lejos, conocer otros lugares de patín. Lamentablemente yo estoy sin trabajo y no tengo el sustento como para poder decir voy y compro los patines. Hemos hecho tortas fritas, hemos hecho rifas y le seguimos metiendo con las rifas y si tenemos que seguir con las tortas fritas las vamos a seguir. O sea, yo como mamá quiero que mi hija vuelva a tener su patín. ¿Dónde obtener o solicitar un bono de contribución? Yo puedo dejar mi número 3435 25 11 92, el que quiera que me escriba, se lo tengo que llevar, se lo llevo, no hay problema. El bono sale mil pesos, el primer premio son 30 mil pesos, el segundo 20 y el tercero un espejo que dona una mamá de acá de patín que me donó. El cuarto una obra de fútbol 5 en una cancha que me donó un señor también. Cualquiera que quiera colaborar que le escriba a Silvia o nos busque en redes sociales, yo soy Melisa Ferreira también, me escriben, yo tengo contacto con ella directamente y bueno, hacer lo posible para apelar a la solidaridad y que podamos conseguir los patines. Gracias.